¿Por qué estudiar en el CFT de la región de Antofagasta? El Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Antofagasta es una institución sin fines de lucro, que trabaja por la educación de calidad. Estamos adscritos a gratuidad, lo que significa que podrás postular a los beneficios estudiantiles que otorga el Estado. Proceso en el que te asesoramos a través del área de becas y beneficios. Somos una institución de educación superior estatal, ubicados en Calama, para la región de Antofagasta. Ingresa en www.cfta.cl y conoce nuestras carreras. CFT Región de Antofagasta. ¡Sigamos creciendo juntos!